El secretario de Seguridad en el estado, Aldo Fasisoazua, atribuyó los recientes homicidios a conflictos entre vendedores de droga independientes y consumidores. En entrevista, el funcionario dijo que aminoró la presencia de los grandes cárteles en Nuevo León, pero incrementaron los asesinatos por ajustes de cuentas. Por primero eran los grandes cárteles, luego los grupos independientes hicieron una especie de autodefensas contra los cárteles. Entonces había que atacar a los grandes, luego los medianos y ahora tenemos el fenómeno de la chiquillería, pero todos vienen de donde mismo, todos eran sicarios y se dedican a la droga, traen las mismas costumbres. Entonces ahora siguen siendo muchos, pero ya no son los monstruos, entonces están esparcidos y hay que ir uno por uno. Fasisoazua mencionó que aproximadamente un 30% de los últimos asesinatos tienen la misma línea, por lo que dijo, enfocarán los operativos contra los vendedores de droga al menudeo que no pertenecen a una organización criminal. Pues de los últimos 50 homicidios de esta causa hacen 30, o sea de que llevan y asesinan al consumidor de droga, de esos que no le entiendes, oye por qué, por qué lo mataron o la mataron, no pues consumía y qué más, y no le encuentro ninguna otra relación más que esa. Y luego ves otro y otro y otro y ya es por donde vienen las coincidencias y no hay coincidencias. De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía de Justicia, en junio se registraron 92 homicidios, la mayoría relacionados con la delincuencia organizada. Para julio se tiene un aproximado de 53. En homicidios ya empieza a bajar, pero tenemos que sostenerlo, así como ya se logró en otros delitos, ahora hay que sostener la baja de los homicidios. Muy pronto para hablar de baja, pero ya hay una tendencia. En tanto, aseguró que delitos como el robo en todas sus modalidades tienen una tendencia a la baja. Telediario, Sandra González.